Y los partidos políticos reaccionaron a los temas que se debatirán en la subcomisión de Hacienda que acordaron crear los partidos políticos en la más reciente reunión con el gobierno. Recordemos que esto tiene como fin mejorar las finanzas públicas, pero a continuación les presentamos de qué se trata. En un nuevo diálogo, los partidos políticos analizarán propuestas de medidas fiscales presentadas por el Ejecutivo en la última reunión en Casa Presidencial. Las negociaciones se entablarán en una subcomisión de Hacienda. La primera medida es la aprobación de nuevos tributos. Se habla de un impuesto predial selectivo, es decir, a los artículos de lujo. En este caso, los institutos desde ya sentaron postura. Como Partido de Concertación Nacional no somos simpatizantes de hablar de más impuestos, pero sí de que los actuales impuestos sean cobrados a cabalidad. Como los partidos han dicho, no más impuestos, el gobierno planteó, bueno, entonces, ¿por qué no me ayudan a aprobar medidas legales que garanticen que quienes tienen que pagar, pues realmente cumplan? La segunda alternativa es el combate a la evasión y elusión de impuestos. Para ello se planteó la aprobación de una ley de cobro coactivo. Lo que se busca es castigar con cárcel a los evasores. De acuerdo a las investigaciones, al año se pierden más de mil millones de dólares. Estarse reuniendo sin ver ningún resultado o el indicio de algo es contraproducente. Tampoco se puede dejar de lado la reforma al sistema de pensiones. Hasta el momento se han presentado dos propuestas, una del gobierno y la otra del sector privado. Que arena acuerda y una vez cuando hay que llevar a la realidad esos acuerdos, se aparta. Lo mismo se está presentando hoy. Las pensiones del IDUFA serían formidables este día. Pero de lo contrario, solo aceptaríamos que ingresara pagándole el FODES a los alcaldes, remuneraciones y proveedores. En la subcomisión también se buscarán recursos para mejorar el parque cafetalero, que en los últimos años fue afectado por la arroya y el cambio climático. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.